Estamos en goza, ellos tú sabes que llego acá Esta gente no conocemos bien, y ya llegamos todos los que saben bien Oye mira papá, cuando vamos a bailar, el día de hoy con la trótica Fire, 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 fire Fire, fire, whacká, fire, 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 fire ولا, selfies La radio es laları es el que quiere que rig llegue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!